Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bastante bien, porque hoy día les traigo nada más y nada menos que... ¡Malga! Sí, en un mapa de Paco en un escape de la playa, ¿no? No le haría sinceramente, me da miedo la playa. Sí, pero bueno, no sé si usted también lo tiene. Tiene una folla en la playa, fue morir ahora bien. Es un一次 ahí, sentí un... son tráneos y escenotón, muchos terremotos por ahí. Un terremoto aquí, otro verde, un terremoto aquí. No, 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 no es un terremoto, es un verde, está en un truco de los días de tronduras. Tiene una gran época. Y que vamos a proseguir un... Y nada más, vamos a proseguir con lo que sigue. ¿Quién se mata? Un rato, dos ratos, pero sí, dos m Lane. ¿Quién se mata? ¿No te mata? ¿No te mata? ¿No te mata? ¿No te mata? despierta despierta un teléfono barcos no me puse no me puse me puse parezco a tiemba le voy a dejar una tarjetita al lado de quien es tiemba huecano para que se vayan a suscribir a uno de los compas y le den likes en algunos videos suyos una tarjetita por acá arriba a la derecha para que bueno pueden suscribir no en un video voy a hacer un tutorial como hacer poner un par de tarjetitas y esas cosas en un video los voy a enseñar espero que me den likes porque estoy muy solito bueno si vamonos yo sé que si me van a un poco un poco más no es mi culpa el grabador el grabador de pantalla porque no contiene más que guardarla en los videos que tengo hasta ahora nomás porque verán que a veces se peta un poquito no no el juego la grabación y pone como cosas que no se carga bien y el movimiento no está bien no pero no me eches la culpa no quiero no 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 al final no me acuerdo, la musica que mas me gusta hasta ahora es la que viene despues nooo ya no puedo chicos pacto lo vi youtube? escapar de youtube vamos youtube bueno no me quiero escapar de tigo porque me das dinero bueno no vengo a hacer todo esto lo vengo a hacer por dirección por cosas que me ayuden cierto el único apoyo que quiero es el de ustedes en fin mira levante las manos yo podria pasar este pacto de youtube se que esta levantando las manos es que no dan suficiente poder todos tienen que hacerlo no son algunos todos si todos tienen que hacerlo y tambien no no lavense las manos haganlo seguido porque si no simplemente se van a contagiar del covid 19 es muy peligroso bueno aunque hay personas que afirman de que hay un virus mas peligroso que todo lo que va a existir o lo que existe andalas andate la verga ah ay no mames tiene que tiene que ser una broma vamos levante las manos y podre ustedes saben oh alguien la bajo alguien bajo las manos dije las dos manos no solo una vamos porque no las levantan a ver a ver ya se que todas las estan levantando pero de repente cuando llegue a su salto alguien la va a dejar si no es correcto señor si esta es lo correcto ves el jugador osea mi jugador es bueno yo mi bueno mi mente asi hablas ay no mames no me dan velocidad para regresar por lo menos no me quitan pollitos chicos denle like si son vegetarianos o deben suscríbanse si comen carne no porque si no lo hacen después no va a haber terreno en el mundo y se van a extinguir los animales y no va a haber nada que comer o aparte se va a caer ni ver no cerrado no no la la del boxe del templo la 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 No me gusta pensé a ver la música que más me gusta está que más Feet no mames mira mira esta que corriendo mira no chicos este este no me lo paso si o si no me lo paso ve una música súper súper guay o sea, súper es como raro y divertido se han notado que los niveles son casi los mismos solo que tienen otras cosas de decoración por confiarme de mi mente, lo voy a lograr chicos, también voy a seguirme en tiktok para que seamos más personas si no, pues dale like al video si no, bueno, se mueren se muere tu mamá, tu abuelo mira, deja el like se extinga el coronavirus y se muere si se suscriben, primero será mejor presidente y cuidará todo ya, o sea, sin grado ustedes decían voy a poner unas tres tarjetitas de lo que acabo de decir ahí arriba, en el costado de la derecha arriba por si acaso por si acaso el derecha es donde estaba mi mano esta, que estoy pegando a la pared derecha porque la izquierda esta no, esta es la otra esta es la izquierda vamos a seguir ya no sé cuánto va a durar este video pero lol que difícil no chicos esto ya está difícil me gustaba casi me lo paso pero me arruinó toda la vida no me arruinó la vida sinceramente no otra está acá eso no está ya pobre 1, 2 1, 2 1, 2 ¿qué es lo que? esto parece más fácil ya digo me caigo no mames creo que el anterior podría haber sido doble salto ¿no? acá no puedo ah ¿podrán llegar? no me voy a jugar y voy a llegar por acá chicos me lo paso oh me lo paso me lo paso me lo paso si lo voy a hacer bueno chicos me despido acá porque ya las músicas ya están pasando volando y no quiero ponerlas todas bueno en un video que hice de Minecraft creo pues la música que estábamos haciendo dentro de Minecraft y bueno chicos pues 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 no es choc 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 ¡Ahhh!